Cáiganle el guante a quien le caiga, hay quien tiene dos que ver Pero a mi me tienen labia porque tengo dos mujeres Pero a mi me tienen labia porque tengo dos mujeres Yo no quería ninguna, lo juro, lo juro porque o que no Yo no quería ninguna, lo juro, lo juro porque o que no Pero ahora están buscando a una, se me presentaron dos Ahora están buscando a una, se me presentaron dos ¿Dónde están las papinas? ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba! Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca que se llamaba piedad Estaba comprometida, estaba comprometida porque ya era de sociedad Ella me pidió permiso pa' contra el matrimonio Por un torito pintado que lo llamaban el toro Y ahora me dio permiso pa' contra el matrimonio Porque la gente decía, ese toro es un demonio ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El vaca blanca se me fugó ¡Ay, ay, ay! Yo ese torito me la llevó ¡Ay, ay, ay, ay! Sin vergüenza me la arrastró ¡Ay, ay, ay! ¡Bu pobre vaca blanca todo sonrió! Y vamos con la palma, tengo que ser, ¡eh! ¡Ese es el acuña! Esa hermosa cabellera, tan linda y tan larga, la que tú no tú Yo acariciarla quisiera tenerlo en mi mano y luego señor Esa hermosa cabellera, tan linda y tan larga, la que tú no tú Yo acariciarla quisiera tenerlo en mi mano y luego señor Aunque se hago permanente, o a lo de mi balcón Aunque se ríe a la gente, igual te la admiro yo Porque yo me casaría si tú me llevara por el bulevar Y muy feliz por la vida, feliz cantaría esta copla de amor Y muy feliz por la vida, feliz cantaría esta copla de amor La barrera con champú, la barrera con champú La barrera con champú, la barrera con champú Esa hermosa cabellera, tan linda y tan larga, la que tienes tú Para que sea más bella, la barrera con champú Para que sea más bella, la barrera con champú Morena, morena de quince años, morena Morena déjame ver tus ojos, tus ojos una semana y tu boquita Esa hermosa cabellera, tan linda y tan larga, la barrera con champú Lo pasan todo el día, siento de muerte Loca María, loca María, loca María Loca María, loca María, loca María Loca María, loca María, loca María Adiós mi amor Mariposa valiosa Mariposa que vuela por el jardín A todas las flores, a todas las flores vienen Solo a robarle la miel Mariposa de mil colores Ten cuidado que te la re de de mis amores Algún día te he de ver Y en tensión que la de mi cariño Toda la vida entre mis brazos te he de ver Mariposa de mil colores Mariposa que vuela por el jardín Archive Our